Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte Es tan lindo cuando existe un sentimiento Y cuando quieres, cuando cuentas sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo yo quisiera Si no es mucho, que te quedes Dame solo un momento, dame amor del más cierto No te pido más nada, dame de tu mirada Y de tus sentimientos, siente que estoy sintiendo No te quedes, no revises ni el pasado que entristece No te niegues si el amor te pertenece Ven y siéntate a mi lado, mira el día que amanece No te pido más nada, mira el día que amanece No te pido más nada, mira el día que amanece